¡Hola, hola! Bueno, pues después de las vacaciones que se ha tomado Reda sin sacar nada bueno, parece que ya ha vuelto a lo grande, porque hoy ha sacado una pieza de armadura y es una pieza de armadura que la inmensa mayoría de nosotros llevábamos detrás de ella y de hecho que hacía un montón que no sacaban de esta armadura ni de esta variante. O sea que, venga, por 24 horas, un digita, ¿vale? Ya sabéis, daros prisa. Os podéis hacer con los pantalones de caballero dragón la variante sangre, que es la que estamos todos detrás de él. Detrás de esa variante, ¿vale? La voy a enseñar por si acaso ya no os acordáis de qué armadura es, porque no me extrañaría con todo el tiempo que hace que nos saca de esta armadura. Pues, vale, es esta, que es la que todo el mundo vamos detrás de ella, es la que visualmente está más chula. Yo ya, con la que me compré ahora, tendré 4 de 5, es decir, que solo me faltará el yelmo. Vale, venga, a ver, la ventaja, dice así. Aumenta tu daño por fuego y tu resistencia al daño por fuego cuando se equipa. Estalla un círculo de fuego tras un retraso al activar la aptitud ataque ignio cuerpo a cuerpo. Como veis, es una verdadera pasada. Así que nada, ya sabéis, aprovechad hoy antes de que otra vez... Aunque mañana es martes y se renueva la tienda, también es verdad. Así que bueno, vosotros sabréis. Venga, hermanitos, hermanitas, sed muy buenos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!